Tremendo partido, te lo preguntaba hace ratito, el partido de tu vida Guillermo, seguramente. Brasil y México disputaban la jornada 2 de la Copa del Mundo de Brasil 2014. Los brasileños llegaban fuertes tras vencer a Croacia en el partido inaugural, pero ese día se toparían con una muralla bajo los tres postes. En el Estadio Castelao, frente a más de 60.000 espectadores, comenzó el partido. Desde el comienzo se jugaba con mucha intensidad, México encontraba espacios por los costados. Neymar también aparecía en funciones defensivas, pero cuando se sumaba al ataque, era un dolor de muelas para los mexicanos. Al 10, Fred tuvo la primera llegada. Desde la banda, Marcelo Ma, que ya quemaron la zona defensiva. Oscar viene, Oscar mete el centro. ¡Fres! Ya se iba el juez de línea hacia la marca del medio sector, pensando que era gol, doctor García. Al final Shakir le dice, ¡qué óbole, qué óbole! ¿A dónde? Durán acaba levantando la bandera. Con el pasar de los minutos, la balanza se movía a favor de la canariña. Señoras y señores, viene Neymar y se enciende el estadio, toca y busca. ¡Fres! Le pega de primera. Sigue Fred, trata de ganar el más a Rodríguez. Ahora Marcelo, Marcelo dentro del área. Tapaba a Rafita, sigue en centro. ¡Otra vez Matatena! ¡Qué óbole! ¿Qué está pasando? El balón se escapa, saque de meta, saque de arco. ¡Giorginio campo! De a poco Neymar se soltaba más en el campo, dejando en el suelo a varios jugadores y siendo más efectivo por los costados. Cambia de ritmo, ya ganó posesión Marcelo, va buscando a Fred, 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 le levantan la bandera. Hay posesión adelantada, señoras y señores, escuchamos a Giorginio. Aquí este, sí, yo también te amo, yo también. Para vosotros también. Exactamente. Los fueras del lugar cortaban el peligro de Brasil. México aún no lograba aproximarse con tanta claridad. Hasta el minuto 23, Herrera probó fuera del área. ¡Ojo Codolive, qué bien tocó! Herrera se prepara, Herrera prepara! Y al minuto 25, Ochoa se vistió de héroe con una atajada monumental. Va entrando Fred, va entrando Fred, la tiene Neymar, vete el centro, rebota entonces, es de Dani Alves, de Neymar. Notable, sobresaliente, monumental, Paco Bebo va. A media altura y la cerca pega en el palo derecho. Era bueno de Brasil para Françoa, sacó una pelota extraordinaria. Que atajada acaba de ser Ochoa, este es Ochoa, bajo los postes, impresionante, atajada. Ahí es el centro de Alves, se levanta Neymar, es un remate fantástico. Inclusive Jorge, el tipo se tira hacia atrás porque ya no puede. Después, la Jun disparó de larga distancia. Llegaba Neymar, no hay falta. La Jun de larga distancia, arriba del travesaño. México ganó mucha confianza después de esta gran atajada de Ochoa, pero seguían dejando espacios en medio campo. También a balón parado lograban atacar. Los disparos lejanos seguían siendo la única alternativa ofensiva del tri. Y Brasil, de a poco comenzaba a perder la paciencia. Marcelo, que viene, Marcelo, que impacta. Cayó en el área, pedió, falta Warrior, no hubo nada. Sí, reclama muchísimo Neymar, sobre todo con el asistente. Número uno va y le pega un par de gritos, no había absolutamente nada. Pero ahí está Brasil poco a poco. Casi se mata Marcelo, doctor. ¿Por qué se pega así? Se está lacerando. Un tipo exigente con el mismo. ¿Qué te parece? No puede ser, se estaba golpeando de forma monumental. Al 40, Vázquez apareció. Rebota entonces fuera el ayuno. Pruebe el ayuno. A ver, Vázquez, 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 Vázquez. La pelota pasa cerca. Iba llorando el trazo de Vázquez. En una eternidad, cuánto tiempo se tardó en dejarla entrar. Y ese disparo, doctor, que se fue abriendo dramáticamente del palo izquierdo de Yolo César. Minutos después, Ochoa volvió a ser determinante en el área. Uno a la barrera. Llega el trazo de Neymar. ¡Están todos habilitados! ¡Oh, oh, oh! ¡Magnifique! ¡Ale, François! ¡Ale, Meme! ¡Tré bien, très bien! ¡Y te adoré, François! ¡Merci beaucoup, Al Infini, Doctor García! Con el viejo completamente trastornado en la banca, terminó la primera parte. Se acaba la primera parte con un Guillermo Ochoa monumental. Valió la pena la espera, dos copas del mundo en la banca. Esta zozobra que vivieron los tres, tala, corona y tú de quién va a ser el titular. ¡Qué mal, qué bien! Te desgastaba. ¿Valió la pena? Tras ocho años de espera, Ochoa por fin se ganó la titularidad con la selección mexicana. Su constancia y determinación jugando en Europa le valieron para ser el arquero que defendería los tres postes de su equipo en su tercera Copa del Mundo. ¿Sería capaz de dar la sorpresa en Brasil? Yo nunca dudé de mi capacidad. Siempre sabía que podía aportarle a la selección. Sí, estoy contento. Mi familia está orgullosa y esto es lo importante. Silvatazo de Sáquil, México. Sigue 0 a 0 con el conjunto brasileño. Ya la mueven con Aguilar. La segunda parte comenzó igual de intensa que la primera. Al 47, el Maza apareció para salvar su arco. Gano, largo, pelotazo. Atención con Bernada, atención con Bernada, atención con Bernada. Llega y levanta la cabeza, la pide Neymar. ¡Maza que más aplauda! Sí, porque se nos venía la noche, dijo hijo de no sé quién, doctor. Sí, al poste le dijo hijo de tu madre, agárrame por favor. Las bancas de ambos equipos comenzaban a moverse. Más tarde, Guardador activó el ataque tricolor. Partido en vivo a través de Azteca, desde Fortaleza. De larga distancia, le desvía la pelota. Andrés Guardado, habrá tiro de esquina por la punta de la izquierda. Y Vázquez también disparó en el último sector del campo. Atrás con Vázquez. El gallo se anima de pierna. ¡ZURDA! ¡El balón raspa el palo! ¡ZURDAZO MONUMENTAL del gallo Vázquez que por poco se clava en el ángulo superior derecho! México vivía sus mejores momentos en el partido. No era descabellado pensar en una posible victoria. Van con Herrera, dos al área, Herrera que engancha a Herrera, golazo, 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 ¡el travesoño! ¡El balón se escapa, pasa por encima! ¡Guardador son los mejores momentos de México del partido! Sí, por mucho, Cristian. Buen partido del equipo mexicano con una tremenda personalidad en este complemento. Después, Guardado quiso sorprender a Julio César. Donde México está entrando es con este hombre, por el costado derecho, dos trabaja Bernarda. Llega Andrés Guardado, dispara de larga distancia, el balón se va completamente cruzado. Pero si México quiere hacer historia y ganar el partido, es ahora el momento. Ahora de tiro libre, Neymar buscaría destrozar el arco de Ochoa. Cuatro a la barrera. Acá está el silbatazo de Shakir. ¡Llega Neymar! Pasa cerca del palo derecho, simplemente en el recorrido de Guillermo Ochoa, el balón se escapa. Sí, pasa muy cerca, creo que Ochoa muy bien parado, muy bien parado, se da cuenta que va para afuera. Ante la falta de creatividad ofensiva, Escolari comenzó a mover sus piezas, sacando a Fred y entrando Joe en su lugar. Al 68, Ochoa nuevamente salvó su arco frente a Ney. Sigue Bernal, presenta el dulce, mete un grandísimo centro, atención con esta, la baja, la baja, la baja, dispara un cuarto a Memo. Llega Neymar, Neymar engancha, sigue Neymar, busca, Daniel Vendini a final, mete en la diagonal, retrasada. El balón es tapado, Paco Memo, otra vez en el fondo, Jorginho. Otra vez Memo, aguantando atrás, aguantando hasta el último. El piojo también hizo cambios en la delantera. Estaban decididos a no mantener el cero en el marcador y dar la sorpresa. A 15 del final, Joe mandó este disparo cruzado. Tiene a Joe, tiene a Joe, filtra a Joe, 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 Joe. Parecía que ambos equipos lograrían defender bien hasta el final. Ahora Neymar, Neymar va filtrando, yo la quiero hacer buena, Paco Memo. Otra vez le, o sea muy bien Guillermo Ochoa. Herrera seguía mandando hombres de ataque a la cancha. Y en minuto 85, Memo se volvió a poner la capa de héroe. 5, buscan, defienden, 11, llega la bola. ¡Paco Memo! ¡Al Corcovado! ¡Paco Memo al Corcovado! ¡Sí! ¡Con las manos estiradas, con las manos cruzadas, con la ingre! ¡De buche, de nana y nena pil! ¡Paco Memo al Corcovado, doctor García! Sí, realmente voy a decirlo. Mi querísimo François Meme, hazme 1,357 hijos. Nos vamos de la mano a Francia, tú y yo, a Inglaterra, a Italia, a donde quieras. Magistral la actuación de Ochoa, pero ojo que esta fiesta, aún no terminaba. Llega Marcelo, la baja Marcelo, sigue Marcelo, calla Marcelo, no hay nada. Tenía para competir y se tiró. Se confunde, yo no sé si no se da cuenta en dónde queda la pelota, la pelota la tiene de frente. Dos minutos después, Guardado puso a temblar a todo el castelado. Se la aprendió perfecto David Luis, sigue México, buscan todos, ¡el disparo! Arriba del travesaño voló, voló Julio César Guardado, la quiso, la quiso encumbrar en la historia, en los anales de la historia mundialista, en Fortaleza México. Ya en el tiempo de compensación, Raúl Jiménez tuvo una última llegada. Ha quedado entonces el balón, atención con Jiménez, que digo Jiménez, 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 ¡Julio César! Julio César recuesta mano derecha cuando ya quería hacer el gol otra vez de su vida, jugando contra Brasil, en Brasil, en Copa del Mundo. Este partido se va a recordar de por vida. Acá te dejo el día que a México le quitaron dos goles en un mundial, y acá te dejo una lista de reproducción con los mejores partidos de Brasil 2014.